panini adrenalin premium special edition abierto eso hoy un poquito solta para una de holanda por favor que pasa hoy difícil para abierto eso tengo eso dos veces ahora porque solo existo limit edition brasil y españa nada más tengo eso también esa no no y volveros y lindo cambio por favor amigos cambio cambio holanda beguís pero tengo eso también tengo todo eso tengo eso también dime que pasa es nuevo esa es nuevo si finalmente una de nuevo denemark schmeichel el padre es un legenda o modric me gusta modric mucho boh esa es un lámina un tarjeta súper cool modric es a mi favorito de hoy y qué es eso costa rica es no en la copa pero a mí me gusta pero es a la copa de costa rica interesante eso acá 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 ya siempre en todo el paquete es una de Sueza, no sé por qué, es interesante. Y eso, Chupo Motín, el jugador de Bayern Múnich, Chupo Motín y Modric, ambos dos jugadores muy buenos. Muchas gracias por mirar el vídeo, pero mi favorito, Modric. Un poquito de sustento no ganar la Copa del Mundo en contra Argentina. Muchas gracias por mirar. ¿Me gusta cambiar una? Escribe a mí. ¡Chao y hasta luego desde Chile!